Una familia de escasos recursos sufrió un incendio en su vivienda, perdió prácticamente todo, una vivienda de madera. Así que, bueno, a pesar de que el personal de bomberos acudió de forma inmediata, el fuego consumió la mayor parte de esta vivienda, perdió totalmente todo, quedó en las calles. Esta familia tiene siete niños, un niño con discapacidad, él estaba en una sillita de ruedas, también quedó adentro porque su madre lo lleva al trabajo a él y a alguno de sus hermanitos, y bueno, lamentablemente también perdió su sillita de ruedas, pero gracias a Dios todos están bien, no había nadie en la vivienda. ¿En la vivienda entonces cuando ustedes llegaron no había nadie? No, no había nadie, no había nadie, gracias a Dios están todos bien, pero bueno, lo que tenemos que lamentar es la pérdida material nada más, que bueno, seguramente sabemos que nuestro pueblo, el corazón solidario que tiene y dentro de poco va a recuperar lo poco que tenía, ¿no? Ceballos, se hablaba de pérdidas materiales totales entonces, ¿es así o no? Exactamente, totale, totale, porque repito, una vivienda de madera en su totalidad. ¿Una prefabricada? Exactamente, una prefabricada, tenía una pieza y una cocina comedor, seguramente lo usaban así, y bueno, las llamas consumieron en un 90%, algunas de las paredes quedaban paradas, pero estaban muy dañadas y el resto prácticamente quedó en el piso, quedó en ceniza, así que bueno, todas. ¿Y a productos inflamables dentro quizás o no? Sí, lo normal, colchones, que sabemos que tienen una gran inflamabilidad, y después la ropa de los niños, de esta familia, seguramente todas las cosas, documentación, seguramente también capaz que han perdido, así que sí, en su totalidad se ha perdido, chapa, todo. Ceballos, ¿a qué hora se enteran ustedes? ¿Cómo se alertan a este caso de este incendio? Y nosotros aproximadamente, ya cerca de las 19, se recibe por vía WhatsApp un grupo que tenemos, los bomberos, para informar en los casos de esto, así que de inmediato personal acude al cuartel, yo me apersono en mi motocicleta acá, porque andaba trabajando, y ya los muchachos estaban y las chicas estaban trabajando, ya los bomberos y las bomberas, trabajando en el lugar, sofocando las llamas, pero ya, como digo, ya cuando llegamos, a pesar de que fue rápida la intervención, las llamas consumieron muy rápido la madera. ¿Qué pudo haber originado el incendio? ¿Se sabe o no? Por lo que pudimos charlar con personal bombero de policía, que estaba trabajando en el lugar también para determinar el motivo de este siniestro, pero, aparentemente, habría sido un cortocircuito, ¿no? Así que lo que causó este incendio, también vecinos nos avisaban que, o sea, atrás de la casa, en los postes de luz, también se estaban prendiendo fuego, por misma causa ha provocado esto que prácticamente toda la red eléctrica de esta zona se quemara, colapsara, y varios vecinos han quedado sin luz, ¿no? Ceballos, ¿cuánto tiempo les demandó a ustedes el trabajo? No fue mucho, mucho tiempo, pero lo decimos, lamentablemente no fue suficiente para recuperar la... No, no, no fue mucho el tiempo que se trabajó, como dijo, gracias a Dios, a pesar de que se intervino rápido, no se pudo hacer mucho, porque, bueno, lamentablemente la madera, el fuego a la madera la consumen muy rápido, pero, bueno, se hizo todo lo que se pudo, lamentablemente, repito, esta familia perdió todo, pero lo que tenemos que destacar es que, gracias a Dios, ellos están bien, afortunadamente no había nadie, ningún niño, nada adentro, en las viviendas, así que están todos bien, eso es lo más importante, ¿no? Se hablaba acerca de, o recién lo estaba contando usted, ¿no? De hecho, acerca de esta casita precaria, si se quiere, ¿está en pie, pero con peligro de derrumbo? Sí, o sea, lo que quedó son dos paredes, podemos decirlo, que están en pie, pero no es aconsejable que sigan funcionando en esta vivienda, seguramente las tendrán que voltear. Yo creo que el municipio va a instalarle una vivienda también, y va a tener que ser en su totalidad, desde los cimientos, así que, pero bueno, eso es algo que se puede recuperar, ¿no? Gracias a Dios, repito, la familia, todos están bien, así que eso es lo que más importa. Ceballos, ¿se ve, por ejemplo, gente todavía trabajando allí con linternas adentro? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, estaba trabajando personal de bomberos, de la policía, con el tema de las pericias, para determinar con exactitud cuál ha sido el origen de este siniestro. ¿Se complica ya por estas horas sin la luz natural? Sí, se complica, si no tenés la iluminación adecuada, se te complica llegar a determinar con exactitud, o lo hacen ahora o ya lo tendrían que hacer mañana en horas de la mañana, con la luz del día, para trabajar mejor, ¿no? Lo más aconsejable, entonces, es que los vecinos no anden por acá circulando, teniendo en cuenta la peligrosidad, si se quiere, ¿no?, de lo que quedó de la casa. Sí, no, 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 aparte, los vecinos mismos nos alertaban de que tengamos cuidado con los cables que se habían cortado, habían quedado colgados, que estaban con electricidad, también agradecido a los vecinos por cuidarnos, y ellos nos avisaban de que estos cables estaban ahí con riesgo de que si los tocamos, nos electrocutemos, ¿no? Y, bueno, obviamente ellos están sabiendo de la situación, así que no creo que se arrimen por el lugar. Igual está perimetrado el lugar, policía perimetró, está en el lugar también personal policial, como siempre, trabajando, ¿no?